Los 5 mejores modelos de mochilas escolares para niñas. Compré la mochila Bashi para mi hija de 5 años y estoy muy contenta con la compra. El diseño de unicornio es muy vivo y colorido, lo cual le encanta a mi hija. La mochila es lo suficientemente grande para llevar su carpeta a 4, y cuenta con varios bolsillos laterales para guardar sus botellas de agua y otros objetos pequeños. Me gusta que tiene una correa en el pecho para asegurarse de que la mochila no se caiga de los hombros de mi hija. En general, estoy muy satisfecha con la calidad y el diseño de esta mochila. Estoy realmente impresionada con mi nueva mochila Bashi de unicornio para niñas. La calidad del material es excelente, y el tamaño es perfecto para las niñas de entre 4 y 6 años. Además de ser adorable, la mochila tiene bolsillos laterales y correa para el pecho, lo que la hace más estable y cómoda de llevar. Puedo ajustar la mochila para que tenga capacidad de carpeta a 4, lo que es ideal para la hora de ir a la escuela. Si estás buscando una mochila atractiva y funcional para tu niña, esta es la opción perfecta. Recientemente adquirí la mochila Pepe Jeans, Leslie Compact 2 ruedas y estoy encantada con ella. No solo su diseño en azul es muy bonito, sino que también es bastante cómoda y resistente. Sus medidas de 32 x 43 x 21 cms son perfectas para llevar todo lo necesario para un viaje corto. Además, sus ruedas hacen que sea más fácil de transportar, y su poliéster de alta calidad asegura que no se dañe fácilmente. Con una capacidad de 28,9 litros, esta mochila es ideal para niños que necesitan cargar consigo sus cosas durante el día o para cualquier persona que busca una mochila práctica y duradera. La recomiendo totalmente. Me encanta la mochila infantil de Sedex con estampado de unicornio en color rosa. Es súper linda y perfecta para mi hija para llevar a la escuela con ella. Está diseñada de manera ergonómica para ofrecer máxima comodidad y seguridad, incluso para los más pequeños. También viene con un llavero adicional que a mi hija le ha encantado. Además, la mochila es muy ligera, lo cual es ideal para los niños. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y definitivamente recomendaría esta mochila a otros padres que buscan bolsas escolares lindas y prácticas para sus hijos. Esta mochila perleti de unicornio es perfecta para mi hija, es muy linda y atractiva para ella. Es una mochila muy cómoda de usar, y tiene un buen tamaño para llevar todos los materiales escolares o de viaje. Los detalles reflectantes son una gran adición de seguridad para los niños en la noche. La calidad de construcción es excelente, y estoy segura que durará un buen tiempo con el uso diario y el desgaste normal. Mi hija está encantada con su nueva mochila de unicornio, y la recomiendo para cualquier niña que sea fanática de los unicornios. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.